Ando, ando, campaneando, mil canciones adivinando Ando, ando, campaneando, canta y venga a tu familia Las ganas no podrás resistir, ¿cómo andas? Súbete a la mecedora, torre, corre sin demora Canta y ríe, campaneando, mil canciones adivinando Y como andas, ando, ando, campaneando Ando, ando, campaneando, ando, ando, campaneando Wait for one for the money, for the show Be ready now, baby, step on the beat, step on the beat, switch you Well, you can do anything, but bet me over my balloon sway shoes Well, you can knock me down, step on my face So let me mind you, I wanna look at the place You can do anything that you're gonna do Ando, 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 campaneando Get over my balloon sway shoes Well, you can do anything, but bet me over my balloon sway shoes That's good, if you're coming to my house, you'll still get my car Bring my little woman through a jar You can do anything that you wanna do ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa tribuna está que arde! Por favor, ahora me la guitarra. ¡Gracias! ¡¿Cómo está? ¡Esa tribuna está que arde! ¡Viva, señores! Hoy es el Elvis Presley por si no se han dado cuenta y la gente, quiero que puedan llegar a toda la gente que ha venido con sus disfraces, por favor. ¡Esa es una maravilla del programa! ¿Qué tal recepción? Saludos para toda la gente de su casa que se cuiden mucho que salgan a pedir que alamén los angelitos. ¡Y vamos a presentar a la voz de obro de la televisión peruana! ¡Su nombre! ¡Hector Fulífer! ¡Hector Fulífer! ¡Más aplausos, por favor! ¡Más aplausos! ¡Más aplausos! ¿Cómo estás? ¿Qué le dice un jaguar otro jaguar? ¿Cómo estás? ¿Qué le dice un zoro otro zoro? ¡I'm sorry! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso para Héctor Fulífer! ¡Muy buenas tardes! ¡Gracias por venir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es un programa muy especial! ¡En mi vida he disfrazado tanto! ¡Muy bien! ¡Pues por favor! ¡Pueden ver la capita de mi criado del Felipe! ¡Muy bien! ¡El Robin Hood! ¡Está buscando doncella! ¡Por favor! Cualquier doncella que quiera Perfecto Gracias Un abrazo fuerte por favor para Elvis Reencarnado Fiesta de Halloween Oye, estaba preocupado porque Mi hija se casó con Michael Jackson, mamá, no? Imagínate Mi hija se casó con... Felizmente, felizmente Bueno, ahora sí El último tema es un personaje maravilloso que es CEDU Le voy para arriba, le voy para arriba ¿Cómo andas, Edu? Muy bien, besito para la tribuna por favor, besito Muy bien, eso nace Es un nace campanas eso No es de corazones, eso es un nace campanas Bueno, ahora sí Después de la emoción de este comienzo que hemos hecho Quiero saludar a toda la gente Pueden tomar asiento por favor A toda la gente en sus casas un fuerte abrazo Un fuerte beso Hoy día es un día muy importante Hoy día el Perú Que es una tierra maravillosa Llena de alegría, de entusiasmo La sonrisa de su gente El corazón de su gente En fin Hoy día es el día De la maravillosa De la nuestra Nuestra canción criolla Un fuerte aplauso, amanece por favor Y aquí nuestro homenaje siempre a todos aquellos criollos maravillosos En especial Me considero fanático de una mujer Que justo el día de hoy Un 31 de octubre Se fue al cielo Y a señora Señora Lucha Reyes Que es para el cáncer Luchita linda Hace tiempo te fuiste Pero Quédate en el corazón Saludos a todo el mundo Un abrazo para Eva Young Un abrazo para Más de los Pueblos Campos Para ¿Qué? Darle mañita A todo el mundo Un beso Muy grande Cuídense mucho Hoy día y tarareando Criollo Atájamelo Nunca vieron a Elvis bailando vals Muy bien, muy bien Presentamos ahora sí Los primeros concursantes ¿Cómo se me ve, ah? ¡Libert! Socorro Los primeros concursantes en la mecedora Aquí en Campaneando Padre, un consejo a los señores del público Este, hoy ya no tomé mucho, por favor Perfecto Un aplauso para Martín Y Maris Pili Muy bien, muy bien Ahora sí Nos dejamos de palabreos Y empezamos con esta Primera canción en Campaneando Michael Jackson Black or White Muy bien Black or White Hay un pintor Hay un pintor Pintor, ahí está el pintor Muy bien Hay gente Hay una presa por ahí Hay bebitos Hay gente en la Alianza Lima Todo el mundo Las ratoncitas Todo el mundo Perfecto ¿Qué más? ¿Cómo, cómo, cómo? El diablo ¡Mira ese diablo, por favor! ¡Mira ese diablo! Perfecto Siguiente canción El campaneando Viene Malena Julio Andrade Muy bien Malena Julio Andrade Un punto para Martín Un punto para Mude Pili Pucha mi águila Son gordos Y pensar que antes Se ponían estas cosas, ¿no? ¿Era normal esto, no? Patalón, campana Eso estaba de moda, pues Por lo de campaneando Campana Campana, campaneando ¡Hártate la daña tan puesto, hermano! Imagínate, hermano No creo que no había limpieza por acá Qué bestia Qué bestia Bueno, así Siguiente canción ¿Qué vamos poniendo? Todo se permite en Halloween Usted como ve un cura O padre O meraguillo Lo que sea Tiene que tocar bien la campana Por favor, la iglesia Tiene que tocar fuerte la campana Por favor Muy bien Echero, baby Yubi, 40 Muy bien Dos puntos para Martín Un punto para Mude Pili Les cuento Les cuento que el ganador de día El ganador de día Se lleva 200 dólares Siguiente canción, campaneando José Antonio José Antonio José Antonio De Chabuca Arenda Va a lo largo del camino Con jipipi Con jipipipo Con jipipipo Con jipipipo Y un poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre reposo de caballo pajareja Muy bien Muy bien La gran Chabuca Granda Y a Marco Chabuca linda Imagínate si Chabuca Granda aún viviera Imagínate hermano Las cosas bonitas que viviría Y a las cosas bonitas que vería Una mujer maravillosa Bueno, bueno, bueno La gente tiene mucha sed me imagino Y todos hoy ya tienen su pepsi La elección de la nueva generación ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver Tócate la canción de pepsi Hace mano Un, dos, tres, cuatro Eso Pepsi La elección de la nueva generación Un grito Siguiente canción Vivirnos nuestros Marcantoni y la India Muy bien Vivir, vivir, vivir Lo adentro Y amarnos hasta quedar Volar, volar Como palomas libres Tan libres como el viento Canción que hiciera popular Basilio ¿Qué calor es esta peluca? ¿Te acuerdas de esta canción? Cuando la interpretaba Basilio Está acá en Lima, Basilio Va a actuar en un ¿Dónde va a ser? Saludos para Basilio En el Country Club De Rinconada, ¿no? De Rinconada, Country Club Va a estar mandando a Calván Con Fernando de Madariaga Y con Armando Macé Representando al Perú también Vamos a hablar Armando Macé ¡Aplausos fuerte! Les cuento que Martín tiene tres puntos ya Si Martín hace un punto ahora Es el ganador de esta secuencia Así que siguiente canción Encampaneando Tutti Frutti ¿El Luis Presley? No, sí, sí, sí No, no Ni a Cherry llegaste Tutti Frutti ¿No es? ¿Qué canción era? No era Tutti Frutti Era una nueva canción De Brian Adams Claro Ha sonado en la radio bastante Ha sonado la nueva canción De Brian Noche de Brujas Le cuento que hoy día A mi hijita la han disfrazado De Capucita Roja Siguiente canción Ay, 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 ay Le ganó por puesta de mano Llamaba a la puerta De... Tierra Sur Tierra Sur, muy bien Por acá, Maripili, por favor Martín, tú por acá Martín, haces los cuatro puntos ya Pero Maripili se lleva 50 dólares Matín, ha pasado la final de día No se muevan, no se fallan Que allá regresamos con Adivinando ¡Ando, ando! No se muevan, no se muevan, no se muevan ¡Vamos a pasar para Benito en el switcher! Un fuerte aplauso para Benito. Muy bien, estamos aquí en Adivinando. Tenemos usted acá, hemos sacado ya afuera, estábamos viendo periódicos. Hijo, por favor, quédate al programa. Un fuerte aplauso para Mari Carmen. Es calor, yo he subido esta peluca. ¿Cómo andas Mari Carmen? Campaneando. ¿Vienes de canillita? Sí. Perfecto. ¿Hincha equipo? Está bien, está bien, muy bien, muy bien. Ahí, quédate, quédate. Perfecto. ¡Aplausos para Marcela! Peace and Love, Amor y Paz. ¿Cómo andas, Marcelita? Campaneando. ¿Puedes bajar la mano ya? Por favor. ¿Estás contenta? Sí. ¿Preparada? Sí. ¿Más o menos, este, hippie long? Sí. ¿Qué asunto? Vean, 70, 68, 69. Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, déjame ver. Está fácil. Mira, son unas canciones de películas, son canciones de novelas o de series de televisión, que ustedes a la primera que atinen, ¿qué cosa es? Toca la campana, se va a prender la luz roja y yo pongo el micrófono y dice la canción. Primera. 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 ¿Foodloose? No es Footloose. Era un detective suelto en Hollywood. Lamentablemente no tienen puntito ninguna. Siguiente. ¿Nada personal? ¡Muy bien! ¡Nada personal! Una canción de Manzanero muy linda. Primer punto para Marcela. Siguiente canción en Adivinando. ¿Los pica piedra? No, es los pica piedra, Don Gato y su pandilla. A ver, ponla de nuevo, por favor, Don Gato y su pandilla. Es mocha esa canción. ¡Venga! La que viene es una ayuda, es una serie policial. Conocida, ¿ok? Vamos a ir. ¿Nada ni la sabe? ¡Qué buenísima! A ver, la... ¿Magníficos? No, era Magnum. ¿Se acuerdan de Man? Ahí con Tom Selleck. Y queremos hacer un agradecimiento a Cusqueña va para ti. ¡Perfecto! Dime, me quería... Mere Carmen. Quiero mandar saludos. ¿A quién? Para la promoción 34 al Rey de Los Ángeles. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, otra ayudita. Porque está un poco difícil esta. Esta es una... Esta es una película que fue un clásico. Un clásico muy lindo. Un clásico muy lindo. ¿Ok? De un poco de ciencia ficción. La pasan de ojos animados o... Canción. ¿El Mago de Dios? ¡Muy bien, el Mago de Dios! Quedan dos. Quedan dos canciones. Están empatadas una a una. Siguiente canción. Es supercalifragilistico, expiado y agrocious. Aunque el sonido de él es algo bastante agrocious. Si lo digas que es lo suficiente... Mary Poppins. ¡Muy bien, Mary Poppins! Y yo quiero mandar hoy día porque sé que me está viendo a mi mamá que me está yendo por televisión. Mamita, te amo, te quiero con todo en mi corazón. Pechito. Esa canción me ha hecho aclarar a ti cuando hacías Mary Poppins en el teatro, me acuerdo. Sí, qué linda mi mami. ¡Sue, su, 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 su. Si Mary Carmen hace un punto acá empata y llaman a las campanitas tristes y felices. Siguiente canción. ¿Los años felices? No, 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 ya no puedo porque ni siquiera puedo dar la oportunidad de ella. No se puede. Era días felices. ¡Happy Days! Bueno, la ganadora es Marcela. A ver, ¿cómo haría un canillita? A ver, con el periódico, ¿cómo dirías? Vendo, 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 extra, extra, extra. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué se lleva nuestra querida Mary Carmen, Héctor Felipe? La canillita se lleva 100 dólares. ¡Muy bien! Siendo ladrillos, vi que se lleva Marcela. Un equipo de sonido con CD player y doble casetera de alta fidelidad. Además, además se lleva un polo de la película Corazón de Dragón y celebrando el día de la canción criolla. Ambas concursantes se llevan un disco de música peruana de Jean Marco. Señora, cuénteme. ¡Monstro, monstruo, monstruo! No se vayan, no se muevan, que ya rezamos una segunda parte de ¡Ando, ando! ¡Qué linda música! La música de Pedro, la música del Perú. ¡Vive el Perú, señores! ¡Vive el Perú! Ya me saqué la peluca esta que me volvía loco. Mucha bien, mi patilla, por favor. Muy bien, muy bien. Estamos en la segunda parte de Campaneando. Y vamos a presentar a Katia y a Julián. ¿Cómo andas, Katia? Campaneando. ¿Contenta? Sí. ¿Haces su karate o no? No, no. ¿No te gustaría practicarlo de repente algún día? Porque es bonito. Sí. Bacán, ¿no? ¿Estudias? Sí, en Charles Chaplin. ¡En el Charles Chaplin! Muy bien, un saludo para la gente del Charles Chaplin. Hoy día estoy que se me lengua la traba, te cuento, Julián. ¡Guash! Miren, por favor, esas orejas, miren, esas orejas tan lindas. ¿Cómo andas, Julián? Campaneando. ¿Contento? Muy contento. ¿Eres tan diablo como así lo, así parece? Como siempre. ¿Como siempre? ¡Ah, su! Dice Julián que es un diablo, cuidado, chicas, que Julián terminando el programa dice que consigue enamorada. Al toque. Muy bien. Primera canción en Campaneando. La karateka fue primero. Este Jerry Rivera, este Loco por Amor. Está bien, Loco por Amor, perfecto. Loco por Amor. Era Loco de Amor, pero se le puede dar como valio. Loco de Amor, sí, 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 perfecto. Sí, se puede dar como valio. Jerry Rivera, qué buen cantante, ¿no? Buenazo, el Baby de la Salsa. El Baby de la Salsa. Ahora, quiero mandarle un saludo. Aquí me olvido los saludos. ¡Ah, sí! ¡Espera, espera, espera! No, en serio, quiero que me escuchen, quiero que me escuchen. Hay una persona a la cual tengo mucho respeto, tengo mucho aprecio, porque mi padre siempre, que más descanse, siempre iba a la comunidad. A la comunidad de Jesús. Al padre Roberto y a toda su gente. Un beso enorme, padre Roberto. Yo sé que no voy, yo sé que yo soy faltoso siempre ahí. Pero quiero que sepa que lo voy a ver siempre en mi corazón, que siempre me acuerdo de usted. Y nada más. Un beso muy grande, que Dios los bendiga. Bueno, bueno. Fíjate, ya Marco, detrás. Fíjate ahí. Han venido a ver así, perfecto. Tienen sus chicles. Un aplauso para los chicos, por favor, que han venido. ¡Fuerte, fuerte! Han venido, han venido, han venido. ¡Ahí está el Matías! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Estás de Batman! ¡Sí! ¡Sí, perfecto! ¡Un fuerte aplauso para Matías! ¡Para, para, 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 para! ¡Chevas! ¿Dónde está Chevas? ¡Chevas está de Gasparé! ¡Un fuerte aplauso para los niños maravillosos de esta! De esta parte que es lindo, que lindo. Bueno, ahora sí. La gente tiene en su poder unos riquísimos chicles. ¡Sala! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Ya la gente se ha ganado! ¡Ya hay chicles, pepsi, cerveza! ¡Ay, de todo, vida, de todo! ¡Muy bien! ¡Vamos con las siguientes canciones, campaneando! ¡Yuvi, love! ¡Yuvi, love, a bad name, banjubi! ¡Muy bien! ¡Banjubi! ¡Nunca vindo a Lima, ¿no? ¡Nunca llegó! ¡Nunca llegaron! ¡Lo anunciaron! Prácticamente no sé qué cosa pasó en ese momento, pero no llegaron. ¡No llegaron, lamentablemente! ¡Lamentablemente! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Saludos para el Colegio Casuarinas! ¡No! ¡No! ¡Siguiente canciones, campaneando! ¡Qué bonito! ¡A ver esas palmas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así es, con su jugo. Cada domingo a las 12, ¿sí, la Barraza? ¡Muy bien! Cada domingo a las 12, después... Edu, tú que eres de la hermosa ciudad de Río de Janeiro. Río de Janeiro. ¡Un aplauso fuerte para Edu, por favor, lindo! ¡Fuerte! ¿Qué pasa? ¿Hay gente de... ¿De Brasil? ¿Hay gente de Brasil por ahí? ¿Sí? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué buenísimo! Estoy emocionado hoy día, voy a tener mucha gente, estoy feliz. ¡Juás! ¡Ya dejémonos de palabrear en la siguiente canción, por favor! No se la sabe, creo que es... No voy en tren, voy en avión. Charlie García. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie. Cuando era niño, nunca fui muy listo. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy mi hijo. Pero yo tengo personalidad, por eso yo no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. ¡Juás! La mecedora, la mecedora. ¡Gracias! ¡Tres puntos ya! ¡Uno más y ya! Mi querido Julián, pongas... Le está coqueteando Julián Acatea. Les cuento, yo he visto algo le ha dicho. Suerte que la quiero. Por favor, por favor, escuchen. Antes de eso, quiero que escuchen lo que le ha dicho. Suerte que la quiero. Una aclaración de amor ante cámaras. No puede ser. No puede ser. Tres puntos para Katia, cero puntos para Julián. Siguiente canción, que puede ser la última. ¿Qué? Necesito a mí, narraza. Mi amor, me pierde el marco si el sueño... ¿Qué descansa dice, Akira? ¡Muy bien! ¡Vamos, Pablo! ¿Qué descansa? 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 Increíble. Vamos a hacer igualito. Vamos a dar limpiado. Deja a mi querido Julián, por favor. Vamos a dar limpiado, oreja por favor. Ahora fuerte, fuerte. ¡Un aplauso fuerte por esta melodía, se público! Ahora sí, la respectiva limpiada de orejillas para mi querido Julián. Orejillas, Edu, 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 Edu. Edu, Edu, Edu ¿Dónde quedan las orejas? Orejas, ¿dónde quedan las orejas? Acá, a ver, bien, ya Ahora tú limpia las orejas a él Las orejas, no los cachos ni las tixilas No, la oreja está de acá, rápido Perfecto, muy bien ¡Saludos al reina! ¡Saludos al reina! ¡La gran vieja que venía hoy día! Y afuera se ha quedado más gente que no podía venir ¡Siguiente canción de Campaneando! ¡Siguiente canción puede ser la última! ¡Se fue Katia y dice la canción ya! Caminando como un egipcio de Bangles ¡Muy bien! Por acá, por favor, las ganadoras del día No, el día de hoy no La ganadora del bloque Julián se lleva 50 dólares Katia ha pasado la final del día de hoy por 200 dólares Así que te felicito No se vayan ¡Saludos a la Escuela Nacional de Arte Dramático por sus 50 años! ¡Qué lindo! ¡Lo felicito! Muy bien, muy bien Hoy día los saludos están, pero por todos lados Hoy día entanareando Rafael Santa Cruz Ya regresamos en Ando Ando ¡Gracias! 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 A ver, un poquito de silencio ahorita, que no escucho muy bien por aquí, campaneando. Qué bien, ¿contenta? Sí. ¿No tienes hijos? Sí, dos. Dos hijitos. ¿Están por acá, no? No los he traído. ¿Han salido a hacer Halloween hoy? Están viendo en la casa. Mándale un saludo, pues. Les mando un beso a Antonio y Gaspar. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Les cuento que es Cande o Canoe. Cande. Cande. ¿Y dónde viene ese nombre? Cuéntame. Candelaria. De Candelaria. Cande. Muy bien. Bien, quiero presentar a una persona a la cual admiro muchísimo. Una persona que ahora está incursionando en la actuación. Una persona a la cual tiene una tradición familiar, una raíz musical maravillosa. Su nombre, el maestro Rafael Santa Cruz. Mi respeto, maestro. Igual. Mi respeto. Y después vamos a conversar sobre muchas cositas. Después de que usted tararee las canciones que le han sido encomendadas. Muy bien. Primera canción en Tarareando. Estrellita del Sur. Muy bien, Estrellita del Sur. Qué linda canción. No te pido un adiós, Estrellita del Sur. Porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia. Si tú campanas de bonanza repicaré en mi corazón. Qué linda vida en Perú, señores. Esa gente joven, cómo canta nuestra música. Eso es lo que queremos todos. Es bien importante que la gente, sobre todo nuestros hijos, sepan que la música peruana se inculca desde la casa. ¿No es cierto? Sí, mi hijo toca cajón. Qué bueno, porque desde la casa se quiere inculcar siempre. La música peruana es nuestra música y hay que amar lo nuestro. Siguiente canción en Tarareando. La música peruana es nuestra música y hay que amar lo nuestro. La música peruana es nuestra música y hay que amar lo nuestro. La música peruana es nuestra música y hay que amar lo nuestro. Un aplauso fuerte para el maestro Fernandito y su banda. Siguiente canción. No es Miguel de Piura. No es Miguel de Piura. Es Guaquero, Guaquero. Muy bien, Guaquero. Perfecto. Qué monstruo. Dos puntos para... Cande, perdóname. Cande. Agradecemos a Chiquet Salams. ¿Te parece mi traje de lentejuela, mi querida Cande? Está chévere, ¿no? ¿A cuando tenía pelo? Muy bien, perfecto. Dos puntos para Cande y siguiente canción en Tarareando. Muy bien, ¿cuándo llora mi guitarra del maestro Augusto Paulo Campos? Y dile que aún la quiero, que aún la espero que vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño, me muero. Muy bien, ¿cuándo llora mi guitarra del maestro Augusto Paulo Campos? Tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto, tú que resides en tu madero, mi llanto, llora conmigo, si no la vieras volver. Tal canción, socorro. Última canción. ¡Está malito! ¡Está malito! Si usted mirara en la frente y me hablara cara a cara Yo tendría un tamalito para invítarte No te vayas, quédate por favor Ay, sí, ay, sí Si usted mirara de frente Y me hablara cara a cara Yo tendría un tamalito para invitarle con ganas Ay, 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 sí Ay, sí, ay, 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 sí Que me hable de frente, ay, ay, ay Que me hable la cara ¡Qué linda que se ve el tamalito! Y Andrés Soto Quiero invitar a una persona muy importante Que también pertenece a nuestras tradiciones Es un tipo que ama mucho al Perú Y que gracias a él fue que grabé el disco de música peruana El maestro fuerte al opuesto para Javier Luna Buena Javier Maestro lindo de la vida Para los que no lo conocen a Javier Javier es una persona que si todos los jóvenes tuvieron la oportunidad Esto es muy importante De poder conversar con él Y no lo digo por alabarte Ni por ser amigo tuyo Ni mucho menos Sino porque es la verdad Conversar con Javier es muy importante Porque se aprende mucho de nuestro país Es muy importante que la gente joven sepa Que el Perú hay que quererlo Y para quererlo y amarlo Hay que conocerlo Como dice Javier Sin ninguna duda Pero yo hoy día que es el día de la canción peruana Yo tenía que venir personalmente por dos razones Porque tú has hecho lo mejor que has podido hacer como artista Que es cantarle a nuestro pueblo La raíz verdadera de toda buena nación O de toda grande nación Está en su música En su sentimiento popular Y con ese disco maravilloso que se llama Déjame que te cuente Señora cuénteme Nosotros estamos seguros que estos muchachos Especialmente que escuchan y que te siguen Van a continuar con esta forma maravillosa de amar el Perú Ojalá Dios quiera que sí Gracias Y te agradezco una llamada maravillosa de hoy día Ah sí Extraordinaria Gracias Javier Luna Muchas gracias Lo queremos un montón Gracias por estar ahí Y que viva el Perú Con su música Exactamente Y los artistas como ustedes Para esto Imagínate artistas como Ramessa En la Cruz Con tradiciones de generación tras generación Me voy para allá Vamos por allá por favor mi querido Dejo a Rafael para que siga estar aliando Gracias Javier por acompañarles Un abrazo fuerte para Javier Luna Le dejó el micrófono Perfecto, perfecto Les cuento que nuestra querida Candy Ha hecho Cuatro puntos de cinco ¿Qué era? Te mostró Ya regresamos a una segunda parte Está aliando Ando, ando, ando Muy bien Y deja que te diga morena Mis pensamientos Este domingo Son... Muy bien A ver, a ver, a ver Esa maravillosa canción Vamos a escucharla por favor En la casa En la casa Y al ver Que linda En la música Es maravillosa Lo mejor Qué lindo, qué lindo Un abrazo para Víctor Estoy emocionado Estoy hoy día emocionado Es como si fuera el primer programa Les cuento Pero ¿saben qué pasa? Nunca pensé Que la gente Iba a recibir tan lindo La convocatoria Campaneando Dijimos que vengan Con sus disfraces Vinieron Y yo Así públicamente Quiero agradecerle A todo el mundo Por su cariño Y por ahí me aceptaban A televisión peruana Aquí en ATV Un fuerte aplauso Para ATV Gracias Estaba con los muñecos Hoy día Bueno Víctor es el encargado De descifrar Voy a adivinar las canciones Que mi querido Rafael Chantacruz Va a tararear Empezamos con la primera Muy bien Callejón de un solo caño Un punto Primer punto Primer punto Vámonos con el segundo tema Está fácil esta Una veredita alegre Con luz de luna de sol Tendida como una cinta Permíteme mi querido Víctor Arrebol de los geranios Y sonrisa con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando a tu piel la caricia Y la coculi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa Tu fina estampa Pasea Fina estampa Caballero Caballero De fina estampa Un lucero Que sonriera Bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Y en tu andaranda Reluce la acera La andaranda Fuerte la acoso Para mi amigo Rafael Santa Cruz Que lindo Fina estampa A ver Esta está buenísima Échale metro Ruperta 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 Muy bien A mi prima La Ruperta El santo Se le ha volteado Ya no consigue marido Por andar De lado en lado Ay, ay, ay Ruperta Ya se ha quedado Ruperta Ya se ha quedado Ay, ay, ay Ruperta Ya se ha quedado Ruperta Ya se ha quedado Ruperta Ruperta Otra Vamos maestro Usted puede Tiene tres puntos ya Ruperta La lengua En la punta de la lengua. ¡Sácala, sácala, sácala! ¡No se la sabe, Sermelinda! Ya te cuento, te cuento, te cuento que si adivinas esta canción que viene en patas con Cande. Y vamos a las campanitas felices. ¡Síguete, cancillo! ¡Síguete, cancillo! ¡Síguete, cancillo, cancillo! ¿Cuál quiere, cuál? ¿Quién quiere, quién? ¿Por qué y cuándo? ¿Por qué cuánto cuesta? Y dime cómo. Sí. Esa. ¿Y tú qué es? ¡Ganó, Víctor! No, ¿esa era tuya? Sí. Esta, no, tú tienes la actriz. Ah, no, es que viene la sonrisa al revés. ¡Qué tonto ganó! ¡Cande! Es que cuando volteo, yo vi la sonrisa así, pues. ¡Ganó, Víctor! ¡Ganó, Víctor! ¡Ganó, Víctor! Bueno, Cande ha ganado. ¡Ganó, Víctor! ¡Ganó, Víctor! Gracias a la presentación respectiva. Me quiero, Rafael. Personalmente, te admiro muchísimo. Gracias. Desde ese erigo macamaca que tú me regalaste un día. Cierto. Ese caset maravilloso. Y quiero que nos cuentes un poco de tu padre, que fue torero. Sí. De esa tradición maravillosa que fue Nicomedes. Gracias. Victoria, en fin. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. La gente joven puede apreciar esto. Sí, bueno, yo me siento muy, muy, realmente contento, muy honrado de pertenecer a esta familia que durante tantos años se ha dedicado a cultivar las manifestaciones artísticas peruanas, ¿no? En diferentes formas. Mi padre fue torero hace muchos años. Y después, bueno, los más conocidos, seguramente Nicomedes, haciendo todo este trabajo de investigación con Victoria y después la televisión, las décimas. Dime, ¿el trabajo de investigación también lo sigues tú o solamente eres compositor y es la tradición de tu familia? Sí, es un poco seguir la tradición. Realmente, para hacer este trabajo de investigación hay que estar preparado, ¿no? Es un poco difícil eso, ¿no? Es difícil, es difícil. Hay que conocer, hay que investigar mucho y a veces te quita un poco el... Es una cosa muy interesante, pero a veces te quita un poco el tiempo, ¿no? Como intérprete, como compositor. Dime, ¿algún proyecto nuevo? ¿Estamos grabando? ¿Estamos cantando a un lado? Sí, bueno, con Martín, que también es otro miembro del grupo, estamos ahorita en la noche trabajando en la telenovela de Iguana. Sí. Y estamos preparando, juntando, buscando material para... ¿Y esto de actor también has trabajado en teatro? Sí, 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 ya varias cosas en teatro con Paul Martán, con Gustavo Bueno, para quienes mando un saludo. Y después ya había hecho cosas de actuación en televisión, en Natacha, hace ya varios años, en algunas películas con Lucho Yosa, con Dani Gavillo. ¿Estás contento, Rafael? Estoy contento. Esta carrera es bonita, ¿no? Es bonita, es bonita. Y me está dando la oportunidad de, en 15 días, de esa manera de primicia, me estoy yendo a Roma, a Italia, a dar unos cursos de percusión afroperuana, ¿no? Para que conozcan allá la música. Qué bueno, por eso, a la gente ahí en Italia va a saber que nuestra música es importantísima. Bueno, Edu te trae una campana de chocolate para que se la coma toriririririta. Fuertísimo. Sí, chocolate caseiro, ¿no? Pocholate caseiro. Muy bien. Y con mucho cariño y afecto, este compacto de música peruana, que lo saqué con más que nada un deber y un derecho que creo que tenemos todos los músicos peruanos de hacerlo. Tuve el atrevimiento sacar este disco de música peruana. Ojalá te guste y con mucho cariño de un peruano que te quiere muchísimo, para otro peruano que realmente cultiva nuestra raíz hermosísima, que es el Perú. Así es. Maestro Lido, para ti. Gracias, te felicito, te felicito. Te animo mucho. Muy contento de estar aquí en tu programa y muy contento de pasar un rato con un público tan agradable y tan cariñoso como el tuyo. Qué bueno. Bueno, ya regresamos con la final de Ando Ando. En esta tarde, con todo te espero, tú vendrás hacia mí con tu ternura. Está bien. Cuidado, no fue un rescadimiento. Buena canción. No siempre ocurre, pero no es igual. No siempre ocurre, pero no es igual. No es igual. Lo estoy enamorando. Sé que para toda la vida. Lo estoy enamorando. Sé que para toda la vida. No, no. No, no. No. Yo le pido aplausos, a ver esas palmas. Perfecto, muy bien, muy bien. Risas, risas. Ahora, ahora, una reunión, barullo general. Ya, sentados. Fuente el aplauso para esta tribuna que está que arre. ¡Mencedora! ¡Ay, que suene por ritmo que enamora! ¡Vamos a bailar la mesa! La karateka con locura. Te cuento, Martín, que Katia, si te le cruzas, ¡juá! Suenas. Cuidado, karateka. Maestro Martín, ¿preparado? ¿Usted, Katia, preparada? Hoy es la final del día, así que por 200 dólares, pónganse las pilas. Siguiente ocasión. No te quieres enterar. Ay, 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 ay. Chica, ye, ye, ole, ole. No te quieres enterar. No te quieres enterar. No te quieres enterar. No te quiero enterar. Un poquito de amor pero no te lo daré. Porque no te quiero verte Y vendrás a pedirme de rodillas Y vendrás a la lala what's the world Vuelve a sus vidas, a sus vidas, vuelve a sus vidas Siguiente canción Ay, 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 cuidadito, cuidadito Mensaje en la botella de la polis Muy bien, Mensaje en la batalla de la polis Alguna acotación, mi querido Héctor Felipe Esa canción es del año 1979 Para quienes no conocen Bueno, Sting desapareció del grupo de la polis Se desintegró en 1986 Y el apelativo de Sting, que significa mariquita Viene de sus primeras presentaciones Cuando él aparecía con un traje negro con puntitos amarillos Imagínate, es una anécdota bonita que me contaron Perfecto, siguiente canción aquí en Campañando Vamos a ponerla a llamar con un poquito de suspenso Suspenso, suspenso, suspenso Aquí viene, suerte muchachos Cuatro Wow, cuantos años atrás Atención Mambo de Politélico de Pérez Prado ¡Sí! ¡Muy bien! La cosa se pone emocionante Y por favor, Katia, una limpiadita de orejillas Y yo mientras me voy ¡A tomar mi leche! ¡Eh! 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 ¡Loco Coco! Eso Leche Gloria, riquísima Ponen un poquito Chicos, agarren su vaso conmigo Si ya han regresado de pedir caramelos En la calle ¿Qué? Con mucho cuidado, agarren su vasito Y Leche Gloria ¡Salud con Leche Gloria! ¡Yo! Soy tragueso Si me ha dado pipí en la cama No hay que me cambie por eso Siguiente canción en Campañando Que puede ser la última ¡Catia! ¡Puede ser la última! ¡Alevarse! 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 Tiempo, Jan Marco No le puedo alejar esa vez ¡Lamentablemente! ¡Vamos, Katia! Póngase la pila Que si acá sea un Puerto Martín Se gana los 200 dólares siguiente canción en Campañando Los rancheros No es de los rancheros No, no, no puede Si van juntos Si pueden hacer los dos No es de los rancheros Suspenso, suspenso Vamos con la siguiente canción ¿No fue un un chico? Si funciona, si funciona A ver, vamos a esperar un poquito ¿Qué hacemos? Cantemos un poquito A ver Vamos a cantar un poquito Mientras colocamos la siguiente canción Ya estamos, ya estamos Queda de cantar Rapísima Siguiente canción Estoy campaneando Vamos, ahora sí Saltó el Vamos Yo sé que Otro día más Muy bien Véngase por acá Martín Ya ganó los 200 dólares Me quería acá Ya no se va con las manos vacías Se lleva 100 dólares Martín se lleva 200 dólares Y pasa la final del viernes Gracias Héctor Felipe Gracias Amarco Gracias Edu Chicos un beso enorme 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 Cuídense mucho cantando Ando, ando Campaneando Mil canciones adivinando Ando, ando Y no se olvide No se olvide que Este sábado a las 7 Marea alta Y el domingo Melrose Comandas Comandas